Ula, ula, están las calles y en los guioscos de tu barrio. Bonita, ¿qué haces? Ula, ula. ¿Habriste con Martín? ¿Qué te dijo? Sí, ah, lo de la bomba fue una falsa alarma. ¡Ah, qué bueno, yo sabía! Bueno, vamos para el registro. No, no, espera, espera, el casamiento se suspendió. ¿Cómo que? Sí, no, parece que a Mercedes no la encuentran por ningún lado. ¡No! Sí. ¿Me muero? No me digas que la Yarara lo dejó plantado a Miguel en el altar. ¡Ah! ¡Es una novia fugitiva como Julia Robert! ¿La viste, la peli? No, no la vi. ¿Cómo que la viste? La película que hice con el Richard. ¡Si fue la vuelta al cine de ellos dos! Para mí que lo hicieron por plata, porque la primera fue mucho mejor. ¡Pretty Gooman! No, tampoco la vi. Qué poco sinasta que sos. Vos, vamos al convento. Sí, espera, bonita, yo tengo algo que decirte en realidad. Bueno, me lo decís de camino conmigo. Sí, no, preferiría que sea acá a solas. ¿Qué pasó? Yo te dije que sos una mujer increíble. Eh... ¿Monita? ¿De qué me sirve? Hay que me quiera. Esa persona que... ¿Monita? ¿Qué pasa? Me estaba sacando una basura del ojo. Este, mire. Tenés cara. Rara. Como si hubieras recibido... ¿Qué? Una mala noticia. Sí, claro. ¿Qué? La mala noticia, que Miguel y Presidencia se casan. Terrible. Bueno, pase Martín, porque usted y yo tenemos que hablar a solas. Sí, pero entonces yo espero instrucciones a solas. Sí, claro, gracias, central. ¿Qué pasó? Martín, no quiero tener más guardapola. ¿Por qué pasó algo? No. No, no. Me da vergüenza, Martín. ¿Qué te da vergüenza? Un chabón atrás mío, estoy grande. Bonita amiga, esto no lo voy a discutir con vos. Te tienen que cuidar. Y voy a hacer que te cuiden estando con vos, suaventemente tuyo, ya veré. Anda, me parece un buen tipo. No, Martín, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No quiero discutir más. Bonita, basta. Las cosas son como son. Y ahora, por favor, andá al conventillo que yo tengo que ver si aparece Alfredo por algún lado. ¿Qué? No me diga que Alfredo está atrás de todo esto. Y yo estoy seguro que tenía que ver con la desaparición de la Ciencia. Ah, no, Uribe se volvió completamente loco. Bueno, vaya yo ando a usted y llámeme para que yo sepa todo. Sí, mamá. Chao. ¿Qué? No. Estoy matando. Estoy destrozado, primo. Es como si me hubieran arrancado una pierna, un brazo, no sé. Te pido por favor que te tranquilices, Miguel. Pero es que me dejó abandonado como un paraguas. No, Miguel, no. Es tan poca cosa soy. No sos tan poca cosa y además yo creo que detrás de la desaparición de Mercedes hay algo más. No creo que se haya ido por voluntad propia. ¿Qué quiere decir? A mí me parece que Alfredo puede estar detrás de todo esto. Ese degenerado es capaz de raptarla. No, ese hombre es una persona que está completamente enamorada y desesperado. Pero es un depravado. Llamaste a Nielsen. Sí, en eso estoy. Quedate tranquilo. Kimberly, ¿hablaste con Nielsen? Kimberly. Mirá que Sada, yo te voy a aclarar una cosa, viste. No soy un bullpoll. No puedo hacer toda la cosa con todo, con los teléfonos llenos de botones que vos ponés por todos lados. Para, Kimberly, para un poco. Es que estábamos mejor, viste, con lo que eran así. Yo tenía un chanchito lleno de copeles que a mí me servían para cabra. No me sirve nada de nada. Kimberly, yo era chico. Te pido por favor que te tranquilice. Bueno, un gremio para cada cosa tiene que haber. Bueno, yo me voy a ocupar. Sí, señor, viste. Hola. Bonita. No, no hay novedad todavía. ¿Un concurso de qué? ¡Ay, basta, Martín, de pisarme! ¡Ay, basta, Martín, de pisarme! ¡Ay, bonita, ¿sabés qué? Disculpame. Esto no es tango. Yo con el tango le paso viruto al piso. Vos ya lo sabés, soy el maestro del tango. Ganamos, pero esto es salsa. Es diferente. No me sale. No le sale porque no le pone voluntad, viejo. ¿No le pongo voluntad? No me sale porque es muy difícil. ¿Se va a rendir? ¡No! Vamos, Seba, de nuevo. Vamos. Derecha, izquierda. Uno, dos, tres. Derecha, derecha. Martín, derecha. ¿Qué pasa? ¡Más! Se lo está gritando. Se lo está gritando a mí. ¡No! ¿Sabés qué, bonita? ¿Por qué no cortamos esto? ¡Ana! ¿Cómo es la cosa? Una vez que yo le pido algo, usted se me acobarda a mí. ¿Qué me la paso escuchando? ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! Y la bonita va para todos lados. Con los polacos, con los rusos, con los hebreos, con los árabes. Que en cualquier momento me hago polidiotas. Que voy en tren, que voy en avión, que me siento Charlie. Y una vez que yo le pido que usted baile conmigo, usted me niega ese cuerpito hermoso que tiene todo escupido por lo que acabo de decir. Andrade, poné la música, por favor. Sí. ¡Salo, mona! Mira, yo, viste, maga, no soy. Yo te coso, pero con esto, ¿qué querés que haga? A ver, ¿ese es un vestido de salsa? Opinan los presentes. ¿Es un vestido de salsa? No. No, esto no. Bueno, mona, hay 30 vestidos rojos y adentro... La salsa necesita de volados para que tenga movimiento. Los volados son algo que va fruncido. ¡Carajo, mierda! Escuchá, Kimberly, lo que te dice la monita. Dios mío. Eh, discúlpeme, señor Quisada. El tema es que cuando va adelante, vuelve, va hacia atrás y regresa al eje, ¿me entiende? O sea, al eje. ¿Cómo un eje? ¿Vos entendés algo de esto, Andrade? ¿Yo? Algo, sí. ¿Me permite? Hermano, por favor, sálvame. Mire, es más o menos así, mire. Es como, ¿eh? Suelta la cabeza, exactamente, viene así, hop, y gira ahí. Ah, pero sos un capo. ¿Dónde aprendiste a bailar así? Bueno, en realidad yo trabajo de guardaespaldas, pero en mis ratos libres soy bailarín profesional de baile de salón. ¿Me estás cargando? No, 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 justamente con mi novia... Eh, bueno, mi ex, eh, concursamos en varios, en varios concursos, ¿no? Andrade, ¿me estás hablando en serio? Sí, no, sí, en el último, en el último nacional salimos terceros. Escúchame. Sí. Hay algo, hay un detallecito que yo estoy haciendo mal. Sí, sí. En realidad el paso lo tiene. Sí. Sí, lo único que le falta es como soltar un poco la cadera, ¿me entiende? Así como ponerle como ese azúcar, esa... ¿Entiendes? Sí. Azúcar. A ver, eh, permítame, venga, venga. ¿Qué, qué, qué? No, no, tranquilo, venga, venga. Usted, déjese llevar, ¿sí? Mira. Eh, ponme, ahí va, tranquilo. Deme una mano, ahí va. No hay nadie, ¿no? Ok, fíjese, esto es. Ahí va. Suéltela la cadera. Suéltela, suéltela. Eso, ahí va. Eso, eso, eso. Ahí va. Ah, bueno, lo que me faltaba. Bueno, monita, estas cosas pasan, viste. ¡Que esa guilla alargue! Vamos, monita, dejálo. ¡Venga, venga, 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 venga. Bueno, yo no tengo ningún problema, pero si vos cambiás de bando, avisá, viste, porque... No, 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 no. Me está enseñando, ayudando a pulir un detallecito que hace que yo... Sí, me imagino. ¿Qué? Monita, Sebastián Andrade es bailarín profesional, ¿sí? No me diga. Sí, salió tercero en el nacional. Sí, bailaba con la mujer. Mi ex. La ex mujer. Y son buenis... Andrade, mostrales, por favor. Hacerles una demostración, mostrales, mostrales, mostrales. Eh, eh, sí. ¿Me permite? Es una orden, Kimberly. Es fácil esto, mire. Déjese llevar, ahí va. Julián, ¿de qué mano es? Eso, ahí va, eso, 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 eso. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Wow, me muero! ¿De guarda espaldas que te conseguí? ¡Qué genial! Bueno, ahora no es por tanto. ¡Qué bárbaro! Nunca me revolotearon así, chico. Ay, Dios. Bueno, Sebastián estaba ayudándome a perfeccionar un momento de... Pero cállese la voz, que vamos a hallar nosotros que vamos a hacer el último, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ya, va! ¡Dejáte de romper la pelota! ¿Qué? Me voy a ir a comer con los chicos. ¿No me voy a enojar? No, ¿cómo me voy a enojar? Pero mañana lo quiero firme acá como rulo de estatua. Chao. Andrade, gracias por el detalle de... Practica, ¿eh? Por favor, usted para servirle, ¿eh? El eje. Eso. El eje. El eje. La salsa. ¿Cómo es la cosa? ¿Eh? Como yo no agarré viaje, ¿vos te ensartás a mi novio? Bonita. ¡Es un chiste! ¿Te gusta la zapis? ¿Te gusta la zapis? Vamos a la esquina, que hacen una, va a chupárselo. ¡Guau, guau! Estuve pensando... Lo de la vocación. Lo que hablamos y... Parece que... Sigo ingeniería. ¿Estás muy bien? ¿Qué te reí? No, ¿de qué? ¿Por qué? No, 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 José, no, no. No, y lo que pasa es que... Vas de un extremo al otro y me da gracia, o sea, no te gustan los libros por un lado. Querés laburar, pero ahora querés seguir ingeniería, que es una de las carreras más difíciles que hay. Me van a tener que empezar a gustar, sí o sí. Está muy bien. ¿Quién va a diseñar el próximo motor de tu auto de carrera? Uy, ¿cómo te maté? Tiembla Berta, me parece. Marín, me dijo que se escapó. ¿Qué? Toma, dejó esta carta así. Ayer nos pidió que la lleváramos a la casa de la prieda y no le dimos bola. Ah, el pibe se va medio lejos, me parece. ¿Dónde vive la prieda? En Olleros y en la otra calle, ¿cómo es la otra? Danos un segundo, qué sé yo. Bonita, escuchame una... No me venga con excusas, quesadilla. Le dije a primera hora acá. No, estaba saliendo, pero se escapó. ¿Cómo que se escapó? Voy para allá. No, no vengas. Escuchame una cosa, voy a llegar un poquito más tarde. ¿Está? Bueno, pero no me falle. Le dejo un besito. Chao. Ya veo que este me deja plantada en el medio de la pista. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés, alergia? Ya sé, por los plátanos. Los viejos están plantados por todo Buenos Aires. No sé a quién se le ocurrió eso. No, no son los plátanos. Es que me... Me hizo acordar algo que no tiene importancia. ¿Estás llorando? No te voy a dejar abandonada. No, pará. Si estás llorando, sí tiene importancia. ¿De qué te acordaste? De Silvia, mi novia. Bueno, mi ex. Íbamos a casarnos cuando terminara el campeonato argentino y... ¿Qué pasó? Me dejó pagando porque... Se fue con el cubano ese que sacó el primer puesto. Ay, es que los cubanos son tremendos. A mí me encantan los negros. El tipo era profesor de Lambada. Es un ritmo que a mí nunca me salió bien. La Lambada no es brasilera. Sí, el tipo es cubano. Hacía como... Llorando, sí fui. No, patético. La verdad es que no te sale para nada, che. Bueno, pero... Si a Lamira le gustaba mucho el meneaguito. Era una trola, no era para vos, ¿me entiendes? Aparte con lo wemoso que sos. Seguro tenés un montón de chicas esperando para conocerte. ¿Qué pasó? Eh... Bonita... ¿Eh? En realidad yo no suelo engancharme así con las clientas. Sí. Pero es algo que me... Corazón, ¿cómo me cambiás de tema? ¿No habíamos quedado aunque te ibas a controlar? No. Sí, disculpa. Discúlpeme de... Ayúdame a pasar la coreografía porque con todo esto se me olvidó. Sí. ¡Aplida! ¡Aplida! Pensaba que te ibas a ir sin despedirte. Yo pensaba que ya no me querías más. Ay, sí, tonta. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Vas a jadear? Sí, vamos a chatear. Pero vamos a ver por la camarita, ¿me parece? ¡Cocucha! Ay, mi amor. ¡Cocky! ¡Dicioso! Mi amor, ¿cómo vas a desaparecer así? Me mataste de preocupación. Y bueno, ¿qué crees? Esa cosa no me da bola. ¿Qué crees que haga? Ay, mi vida, te prometo que siempre que me necesites voy a estar y te voy a escuchar, pero no te escapes más. Te lo pido, por favor, Cocky, que sea así. Ay, no, no sé. Yo pienso que nunca conmigo prometo, pero... No lo voy a hacer. Es el teléfono, no para. Hola, Mercedes. ¿Qué pasó? Está bien. ¿Dónde está Alfredo? No, 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 voy para allá. Escuchame una cosa. Llamá la... Oíme vos. Llamá a la monita a decirle que voy a llegar tarde. Después te explico. Dale, chau. ¿Qué pasó? Te voy al horno. Vamos, vamos, que te llevo a casa. ¡Azúcar! Ay, mira lo que es, Martín, que no viene. Me llega a plantar, te juro que lo mato. ¿Qué? ¿Lo mato? ¿Qué? Hola, hola. ¡Ey! ¿Debi? ¿Qué? Hola, ONU. ¿Todo bien? No, todo mal. ¿Qué hacen ustedes dos acá? Vos vestidos así, qué lindo. Lo que pasa, chica, es que me traje una pareja chévere. Pero como tú, chica, no querías bailar conmigo. ¡Casta! Como a él es chévere, chica, no sé qué me mata como habla. Yo lo voy a matar a tú, chico. Sí, hablando de chico, ¿dónde está tu girafón, eh? Ah, no vino, me alegra. Hubiera confiado en mí, hubiera venido conmigo. ¿Y qué pasa? Ahora, perdiste una pareja de lujo. Pareja número 10. A la pista, por favor. ¡Y nosotros somos la número 10! ¡Ríanse nomás! ¡Vamos! ¡Vamos a demostrar que no podemos bailar esto como nadie! ¡Vamos! Alfredo, ¿qué hacías corriendo a una oveja en el medio del campo completamente desnudo? No era su ofilia, eh. Hay tantos antecedentes que evidentemente ella lo sospechaba porque yo me acercaba y se alejaba. Me acercaba y se alejaba. Pero no era su ofilia. ¿Por qué estabas corriendo a esa pobre oveja? Yo solamente quería abrazarla. Con permiso, señores. Acá está el té para el señor. Mirá, Martín. Te voy a decir algo con todo el respeto que te tengo y el respeto que le he tenido a tu padre. Que sea la última vez que me obligás a hacerle un favor a mi secuestrador. Porque está bien que existe el síndrome de Estocolmo, que es cuando la víctima se enamora de él. Pero no es este caso. ¡Mercedes! Sí, Martín. ¿Puedo hablar, viejo? Sí. Los cité acá para que ustedes dos se junten y no salgan de este lugar hasta que no resuelvan su diferencia. Yo con este señor no hablo. Yo con esta señora tampoco. Señorita, por favor. Perdón, yo no puedo estar atrás de ustedes como si fueran dos chicos, viejo. Así que se van a quedar acá porque a mí la monita me está esperando. ¡Ay, pará, pucha caracho! ¿Qué? No le pude avisar a la monita que estaba retrasado. ¡Mercedes! Y que tenía el celular apagado. Escuchame una cosa. ¿Qué? Les aviso. Ustedes dos se quedan encerrados. En este lugar es una orden directa que te da el presidente de la empresa, viejo. Resuelven sus diferencias o los echo a los dos. Pero no me dejes. Llevame con vos.